Municipio de Machacamarca, Departamento de Oruro, nuestros días de reunión. Domingos, a partir de las 7 y 30 a.m. Nuestra dirección, calle Primero de Mayo, número 51 entre Tupiza y Uyuni, frente a la Plaza 2 de Agosto, Acera Sur, lado del Coliseo Villa Victoria, Zona Villa Victoria. ¡Te esperamos!